Menos papeleo, menos filas interminables, menos vaya acá, traiga ya. En las oficinas estatales es lo que busca una iniciativa conocida como Ley Antitrámites. En Colombia existen unos 62 mil trámites de todo tipo. Tramitología que para algunas personas se traduce en pérdida de tiempo y dinero. Un ciudadano en común se demora más de seis horas en procedimientos que se pueden hacer por la vía digital. Hoy solamente el 4% de los procedimientos o los trámites se pueden hacer vía celular o vía computador. Situación que según senadores tiene efecto sobre la competitividad, genera corrupción y ubica a Colombia en la lista de países con mayor número de trámites en el mundo. Para crear una empresa se requiere seguramente no menos de 15 trámites y por lo menos 30 o 60 días de la persona o el emprendedor ocupándose de ello. Mientras que en otros países de Latinoamérica, por no mencionar los países de la OCDE, este mismo trámite se puede hacer en la mitad del tiempo que se ocupa en Colombia. El proyecto de Ley Antitrámite apunta a la implementación tecnológica. Permitiría la interrelación entre diferentes oficinas públicas a nivel nacional, distrital, municipal o departamental. Incluso en un mismo ministerio muchas veces tienen que acudir a diferentes ventanillas donde diferentes funcionarios para poder hacer sus trámites. Básicamente este es un proyecto de ley que simplifica la vida de los ciudadanos, que simplifica y acaba con trámites innecesarios. El proyecto fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de Senado y pasa a su último estudio por parte de la plenaria.